¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidas al canal nuevamente. Aquí me encuentro yo con mi cara seca. Les cuento que hoy es un día viernes. Estamos en día viernes y hoy nos vamos a ir de concierto. Permítanme. Nos vamos a ir de concierto, chicas. Nos vamos a ir mis conjunas y mi hermana. Vamos a ir a ver a Yuridia. Ok, entonces este va a ser un Arréglate conmigo. Vamos a arreglarnos juntas el día de hoy. Lo que me voy a poner ahorita es este que es un serum. Este es como para aclarar las partes negras o las partes oscuras de nuestro rostro. Miren, este lo llevo por la mitad. No he sido muy constante utilizándolo, pero las veces que me lo pongo sí veo la diferencia a la hora de terminar mi maquillaje. porque siento que se me mira bien bonita la piel. Súper hidratada y bien sana. Ok, y ahora me voy a poner esta que a mí me gusta mucho. Es de Neutrogena. Qué bonita. Ok, listo. Labios. Que se pega un corazón cuando está roto. Que se pega un corazón cuando me laso. Y duñe en el proceso de irte olvidando. No sé si acuerdan o no. Y duñe en el proceso de irte olvidando. Señora. Yo lo creo. Ok, señora. Esto es todo lo que logré hacer. Tengo que ir por May. Faltan ocho minutos. Así es que let's go. Let's go. Ok. Creo que me veo un poquito panda, pero ya no sé ni cómo poner la cámara. Ándale. Ahí estamos mejor. Mejorcito, pienso yo. Vale, entonces ahora lo que voy a hacer es me voy a hacer los ojos. ¿Saben que eso no lo hice así el otro día, chicas? Permítanme. El otro día lo que hice fue primero hacerme los ojos y después me maquillé la cara. Pero bueno, hoy va a ser diferente. Me voy a poner este que es de Milani, que es viejísimo. Lo tengo desde hace añales. Yo no sé si el maquillaje se dañará, se vencerá. Pero yo creo que sí, porque a veces me pica la cara. Oh, no le dije que ya bañé a Mayleni. Ya la bañé. Ya la tengo lista. Para cuando venga el papá y ahorita está comiendo. Se está comiendo lo que dejó de la lonchera que le puse. Siempre hace eso. Siempre que llega de la escuela se come lo que no se comió. Lo que no se comió, se lo come. Bueno, y ahora lo que voy a hacer es me voy a poner un gancho por aquí. ¿Para qué es un gancho para quitarme? Rápido hubiera hecho esto. Me voy a poner... Me voy a comenzar a poner las sombras. Les voy a mostrar a ustedes cuáles me voy a poner, cómo me la voy a poner. Ustedes saben que yo no soy ningún experto en esto, pero últimamente he andado... Ok, lo que voy a hacer es, miren, esta es la que yo voy a estar utilizando. Esta me la regaló mi hermana hace un montón de tiempo. Y es esta. Y me voy a hacer lo mismo exactamente que me hice ayer. ¿Qué fue? Primero me voy a poner este blanquito. Me lo voy a poner en todo el párpado. Y esto no les voy a dar como mucha información, porque como les digo, yo no soy experta, ni mucho menos en maquillaje. Y no me maquillo tampoco seguido, ni nada de eso. Entonces no... Es como que tenga técnicas que ustedes no sepan, o técnicas que yo diga, ay, por Dios, les voy a cambiar la forma de maquillarse al contarles lo que yo hago. Pues no. Quizás ustedes me pueden dar más consejos a mí que yo a ustedes, pero solamente se los estoy mostrando. No es un tutorial ni nada de eso. Es solamente chicas que estoy emocionada, porque yo casi nunca salgo. Y las veces que salgo, pues obviamente lo hago con mi familia, mis niños, mi esposo. Y hoy me voy sola con mis concuñas y mi hermana. Va a ser una noche de chicas. Voy a comenzar a ponerme este... No. Me voy a comenzar a poner este. Y después voy a comenzar a ponerme este, este y este. Estos dos. Que son... Este es como un beige y este es un cafecito. Bueno, chicas, ya terminé. He terminado. No sé ni dónde ponerme para que se note, porque siento que como que no se nota. Sí me maquillé poquito. Sí se nota. Sí se nota, pero no sé por qué aquí no se nota. Ok. En el cabello creo que no me voy a hacer nada, chicas. No sé ni dónde ponerlas. A ver, las voy a poner aquí. Y vamos a ir a buscar... Ok. Bueno, chicas, les decía que ya me... Ya bañé Maylenia, ya anda ya bañadita. En el pelo no me voy a hacer nada, porque no... Se me está cayendo mucho, entonces no me lo quiero planchar. Ahora lo que voy a hacer es voy a ir a buscar la ropa. Entonces, ahorita vengo para mostrarles lo que me voy a poner. Ok, chicas, miren. Les cuento que mi primera opción es este como vestidito. Este es como un vestidito de suéter. Es un suéter vestido. Y este es súper bonito. Entonces, esta es mi primera opción. Este con este blazer. Que este es de Shein. Se los mostré en el último haul de ropa que les hice. Y está súper, súper cute. Y está bien calientito. Entonces, esta es mi primera opción. Miren. Ahí estamos. Me iba a poner el negro. Pero el negro no lo encuentro. Y este me gusta porque está largo. Miren, está como se los mostré ese día. Está bien larguito. Y me gusta eso, que esté largo. Incluso está más largo que el vestidito. Y eso pues también creo que se mira bastante bonito. Voy a ver si les estoy dejando fotos. Yo creo que al final así es como voy a terminar yendo. Porque si va a estar bien frío hoy. Entonces, yo creo que sí, me voy a ir así. Y tenía esta opción de bufanda también. Que este también es de Shein. Pero este estuve pidiendo el año pasado. Para otoño. Pero no sé. Déjenme ver. Pero creo que es mucho. Pero no, creo que este no. Porque sí, esto va a estar muy caliente. Y yo ahorita me siento bien. O sea, no siento que está tan frío. Ni tan caliente lo que llevo. Ok, quizás este no. Porque es como un poquito mucho. Y este tampoco. Porque... Esta se la va a llevar mi hermana, parece. Me dijo que se la prestara. Entonces se la voy a prestar a ella. Pero esta parte también es de Shein. Aparte que cuadro con cuadro. No sé si se verá bien. Mira, no se mira mal. No se mira mal. Pero siento que no. Como que no combina. Mejor así. Pero no, chicas. Así me voy a ir. Así. Y las botas negras. Y listo. Aquí les voy a estar dejando fotos. Así es que pues vamos a continuar con el vlog. A ver qué más sale. Voy a tratar de vloggarles un poquito allá. Así es que nada. Elizabeth, deja de hacer eso. Aquí ve. Mira, ahí está. Ahí dice escalante. Entonces te vas a meter en ese shopping center. No, no, no. Ay, no. Ya no, no. Mira, besemos el piso. Besemos el piso. Besemos el piso. Gracias, señor. Que nos trajo con bien. Porque la manejadora que traíamos ahí. La chofer. Ay, no. Bueno. Ya llegamos, chicas. Miren, vamos a venir al cenar. Porque vamos a ir a un concierto. Bien emocionadas. Vamos. A la fuerza. A la fuerza. Porque la iVoox nos trae. Pero no, sí vamos a emocionar, la verdad. Entonces andamos aquí. Escalantes. Ah, mira, hay sopa, ve. Ah, vaya, mira. Sopa de tortilla. Ay, qué rico. Ahí vamos. No sé, ¿verdad? Se iba a comer. Aquí no escucha nadie gritando, Elizabeth. Ah, sí, sí. Te me comportas, ¿ok? Tiene el limón. Platos Tex-Mex. Carne asada. Bueno, aquí vamos a ver qué pedimos. Ya les voy a mostrar lo que vamos a pedir. Qué rico. Yo tenía días que quería comer enchiladas y burritos, pero el burrito iba a ser muy grande. Ay, qué rico. Gracias. Comente algo. Y de carne las pediste. De pollito. De carne son. No, es de pollo, ¿verdad? Sí, es pollo. Ah, pollo. Ay, mira los tamales. Sí, esos tamales se miran riquísimos. Perfecto. ¿Me puede traer un café? Claro que sí. Cuidado, está caliente. Cuidado. Y el jugo del tomo. Ah, sí está caliente. El mío no, pero el tú sí está bien caliente. Buen provecho. Gracias. Buen provecho. Gracias. Gracias. Vaya, Lili va a poner la dirección. Ay, no quiero ver. Vaya, ya nos vamos al concierto de la señora Yuridia. Bye. Cerca estamos. Ponelo un, porque yo me estaba pintando la boca. ¿Cuál es el código a pasar? No. Este, pero ya vamos a llegar. A las ocho y media es el concierto y faltan quince a las ocho, entonces vamos bien. Y, pero vamos mal, porque aquí la señorita se nos ha enfermado. La emoción, quizás. No fue a trabajar. Te grababa yo eso, la verdad. La emoción no fue a trabajar. Tienes que gritar. Ahí se te va a quitar, vas a ver. La emoción no fue a trabajar. Ay, nuestro reto va a ser llenar. Sonate bien. Ay, sí, tenemos que llegar ahí a Yuridia. I love you. Como aquel, como le gritaba yo. ¿Cómo se llamaba el señor? Ni me acuerdo qué hombre estaba yo ahorita. Ni me acuerdo a quién le estaba gritando. No me acuerdo a quién le estaba dando todo, mi amor. ¿A quién estaba enamorando? Es que no le pedimos permiso, mamá. Nos metemos de un solo. Mira, yo me voy a hacer los pipí. ¿Y por qué no fuiste allá? Le dije a la Marcela, no quiso ir. No, Frank. ¿Por qué me dices a mí? No, me dijo, ¿quieres hacer pipí? No, pero si querés, vámosle. Va, sí. Ella no se quiso parar. Allá mejor, allá en el estadio, que va a estar más lleno. No, hombre. No, guácala, ya. Asco, mejor allá. Porque yo también me lo siento. Allá va por eso, te quiero decir, ¿por qué no me lo siento? La de venir a comer acá. Para el frente, mira, mano. Sí, esa de vos. No te distraigas. No te distraigas. No te distraigas, por favor. No te distraigas. Mira qué bonito aquí. Todos, todos los lugares, miren. Todo van, este, ¿cómo se llama? Decorado aquí, miren. Bueno, este es abajo con el palito y te voy a tomar una foto. Ahorita que me bajas el Ibon. Ey, en la Kirby, ¿no te vas a pasar? Falta la siguiente luz. En esa, en aquella. En esa, en medio. Ah, ok. Mira aquí hay un Chuis, ¿ve? Verdad. Y hay Chuis. Ey, pero yo creo que fue buena elección escalante. Sí, me gustó. ¿Todo de acuerdo? ¿Te gusta, Marcel? Sí. Para mi cumpleaños tenemos que salir, bicho. Pero no te enfermes, ¿oíste? Ay, no. Ya el otro mes. Ya el otro mes, cabal. De diciembre son. Sí. 27. 27. 27. Así debería de andar la igual, ¿eh? Sí, mira. Como la que andas. Así uno de esos necesitaba. Cabal. Mira, así me. Ay, no. Bien cubierta. No, vas a decir, te diría ridícula. ¿Cómo va a andar así vos en un carro? O sea, no. Es que en medio de la calle frena ahí, bien linda. Sí. Ay, bien chula ahí. En medio de la... No, es que vamos a pasarla en la bicicleta. Sí, sí, Cersei de la razón. Aquí va bien porque vas a dar una izquierda, ¿ok? Pero falta. Miren, todos llevamos el GPS. Va el GPS de aquí, el del carro y la Elia lleva su GPS. Todas tenemos el GPS. Marcela, Ivonne, todas tenemos el GPS. Miren qué bonito. Miren. Miren, qué hermoso. Babosa. ¿Cómo te hace? Respeta a mi, ¿cuándo te ha faltado yo el respeto? Babosa, sos. En la Shepard, vamos a hacer en la... Mira, aquí no, Manta. Espérate que pasa aquí el pick-up. Cuidado, qué vergüece, Ivonne. Ay, calmate. Ay, no, no. Ivonne, Ivonne. Ay, no. Se calman, por favor, todas. Mira, déjame dormir así. Mira, Jenny. Ey, agárrate bien. Agárrate bien. Agárrate bien. Pueden tener aquí a... Ay, no, yo no, hombre. No hay que poner esto en el vlog porque si no, Ángel nunca va, me va a volver a dejar salir de la... Ay, ¿quién era? ¿Quién era? ¿Quién era? Qué más nerviosa. ¿Es usted? Eso no hay que contar. Bueno, no, no hay que contarlo. Pero no hay que estar nerviosos. No hay que estar nerviosos. Todo está bien. Mira, qué bonito el árbol. Todo bajo control. Todo bajo control. No, pero tus lentes son para ver o no? No, yo no llevo al lente. Yo fui manejando bien. Ustedes son las que son todas comunes. Manejan como que son abuelitas las dos. Por eso. ¿Cuáles dos? Usted y ella. Mira qué bonito. Una Shepard. Ay, qué bonito. Mira allá. Mira la villa de aquel. Mira la luz del carro que lleva al frente. Eso, mira. Ay, mira. Este es el Wankler. Ay, mira. Estas colonias, todas estas colonias las decoran bien bonitas ya cuando... Sí, es cierto. Es Navidad. Aquí es en donde puede uno venir parquearse y tomarse fotos, Eli. Ay, mira que... Mira qué bonito. Mira qué bonito. No nos regañen. Vamos nada más. Yo creo que ella está acá. Estoy mirando de tomar fotos. A su brazo. Es decoración. Cazota esta. Mira con las películas de Christmas. Así son las casas. Mira ese árbol. Mira qué bello. Qué chulo. Guau. Bien llenito. Bien llenito. Sí, mira ese. Tiene un chibola. Mira esta. Esta es la reina 2.0. Sí. Es bien bonita. Mira el cielo. Qué hermoso. Qué bonito. Bien llenito. Qué bonito. Qué bonito. Mira la chibola, ve. Es tan bonita. Ay no, Dios mío. Nada se va viendo. Pero espero que ustedes chicas vayan disfrutando nuestra compañía. Este no es nuestro tour por Memorial. No, ese no es Memorial. Para este es la Kirby. Aquí es donde trabajamos. Aquí por estas casotas a las que trabajamos. No, la Chepa es la que vamos a hacer. La izquierda. Esta es la Kirby. Vamos. Sí, ahorita la luz a la izquierda y después a la derecha. Y ya vamos a haber llegado. A nuestro destino. Gracias, señor. Bien, bien. En el domingo. A las 8 y 2. Mira qué bonita queda. Pongo. Sí. La chibola. Mira esta casa. Mira ahí aquí donde es, Yeli. Mira. Ah, pasando el freeway. O sea, pasar el freeway ahí a la izquierda. No. No. Mira, ve. Aquí. Aquí donde están, ajá. Sí. No vas a pasar el freeway. No, no, no. Ahí vas a ver el carro de adelante. ¿Le seguís? También. Sí, claro. Por supuesto. Mira a la Marcela. Ya la pusieron nerviosa. Ustedes también a la poder Marcela. Y como no ven nerviosa. Se le va a salir el niño. Mira. Y vos pensás que nosotros estamos. Y vos, ¿por qué no le quedan? Pues porque estás acostumbrada a todo el aline. Pero los otros no. Y la niña no. La niña no tiene miedo. Aquí. Ahí a donde va el atacoma. Seguila. Vos seguí el seguí. Que no se te escape. Ay, señor. ¿Qué, Ivonne? Cuidado, Ivonne. Ay, pa. Ivonne. No. Hay un carro enfrente. No, Ivonne. Irmala. Ivonne. Irmala. No, aquí a la izquierda. No, deja de ir fallaseando, Ivonne. Ivonne, Ivonne. Espérate. Aquí, aquí. O sea, aquí más bien. Espérate. Ay, Dios mío. Pero esa izquierda es este. Está bien. Aquí que se haga la boca. ¿Ves? Por ir fallaseando. Es ok. Es ok. No te preocupes. Todo está bajo control. No, es que ustedes se pasan. No, es que vos, ¿por qué te pusiste a gritar? Es que ustedes así de poner. No. Aquí no se puede, Ivonne. Ivonne. Por Dios. Mira bien. Te voy a dirigir yo, Ivonne. Recto, andate. Allá el semáforo vas a cruzar a la derecha. Ivonne, sé serio, Ivonne. Ya no va a volver a salir la marcia con nosotros. Somos una bola de gritos, ¿no? O sea, sé, cómo gritan. ¿Vos te pusiste a gritar, Manta? No te da pena, Elizabeth. Yo voy calladita. Yo llevo miedo. Más que ella me pone nerviosa. Y por eso de todos ustedes me pueden hacer que choquemos. Sí, vos fuiste la que gritaste. Y vos, ¿por qué decidiste manejar, Ivonne? Y aquí, cabal, de este semáforo a la derecha. Y en la Washington, aquí estamos en la Washington. ¿En la Washington? ¿Peleando por la vida en la un trato? Aquí has entrado, vos. Sí, a la derecha, donde va este carro. Este, este, este carro. Mira, hasta ahí está Ivonne haciendo esto. ¿Y para dónde más? Ahorita le vas a dar recto. Yo te voy a decir cuándo vas aquí. Ah, sí, esta es. Ivonne, concéntrate. No hay que... Mira, nada, Tayo. Yo voy a concentrarte a hacer eso. ¿Por lo guardar? ¿Aquí, cómo? ¿Has mostrado más en la un trato? Sí. Tienes una foto, dice Ivonne. Dice Ivonne. La Ivonne está aquí no se la cree. ¿Estás contenta, vos? No. No, no puedo creer que estemos tan cerca, vos. Ya ves, no, la sorprendiste. No, no puedo creer que estemos tan cerca. Me voy, oh, que tú me haces mis besos Le damos en tu beso junto a mi corazón Tú, abriendo de tus alas, me sacaste todo Me voy, oh, que tú eres ¡Voy, oh, que tú me haces conmigo! ¡Voy, oh, que tú me haces conmigo! ¡Suscríbete al canal!